Jorge González Durán, me haces el favor de presentar a nuestro invitado estrella de esta noche, al que le va a tocar el fuego cruzado. Pues tenemos con nosotros al obispo de Quintana Roo, don Pablo Elizondo. Es un gusto, es un honor contar con su presencia, porque además tenemos entendido que él no es muy afecto a aparecer ante las cámaras, a dar entrevistas, así es un privilegio contar con su presencia para hablar de estos temas, fundamentalmente centrado en la Navidad, que es el nacimiento de Cristo y cómo se ha desarrollado, se ha desenvuelto, evolucionado esta celebración. Pues yo agradezco muchísimo la invitación que me hacen y estoy muy contento, muy tranquilo, muy dispuesto pues a platicar y a expresar un poco el sentir de los creyentes, la alegría de la Navidad, la esperanza del Año Nuevo, el deseo de paz y de felicidad, que todos anhelamos, que es el anhelo más profundo de nuestro corazón y que pues algunos o quizá muchos lo encontramos en esa relación personal con Jesucristo nuestro Señor. ¿Usted tiene dos nombres o tres? Dos nombres, sí. Pedro, Pablo. Pedro, Pablo. Los más taquilleros, porque uno solo no me alcanza, necesito dos porque... Esto dura la situación, necesitamos dos intercesores y pues da la casualidad que son... ¿Y cuál de los dos le funciona más? Pues la verdad es que me gusta más Pablo, porque pues la iglesia existe para evangelizar y ese fue el gran evangelizador de los gentiles. Y Pedro, pues ese me cayó porque pues eso de ser obispo, de ser sacerdote y de tener como que una cierta responsabilidad o autoridad... Las llaves de la iglesia. Así es, pues eso le cae a uno y pues ahí lo llevamos. Le pregunto porque por ahí hay una de esas leyendas urbanas que dicen que usted tiene otro nombre, medio feo. Es una confesión. Sí, ya lo platicamos con Guillermo cuando era un momento que iba a venir el Papa y entonces yo hablé de que yo tenía un nombre que no tiene santo, que tiene santa. Y por lo visto, Rosalío. Y por lo visto, pues mi abuelita que tenía su esposo que se llamaba Rosalío, pues influyó para que me pusieran ese nombre. Pero al entrar en religión, como se acostumbraba antes, se buscaba un santo significativo o varios santos, ¿no? Sor María Inés de la Santísima Trinidad y de Santísimo Sacramento. Y es todavía la costumbre entre las religiosas y los religiosos tener nombres más significativos. Y a mí, pues me tocaron esos dos nombres, columnas de la iglesia, que no sabía yo qué tan significativos, porque eso fue cuando comencé la consagración en la vida religiosa, cuando ya hice los votos. Entonces, pues no sabía yo qué iba a salir. Bueno, y porque además a uno no lo bautizaban antes y no tenía un nombre. No, a mí lo que me pasó fue que en el calendario era Día de Santa Rosalía, 4 de septiembre. Y mi abuelita dijo, ese es su nombre y a esta criaturita la van a maldecir si no le ponen ese, que era además el nombre de su esposo. Y mis papás me opcieron así, pero después cuando entré a la religión, bueno, dije, vamos a ponerle algo que sea más significativo, como todos los monjitos, como todas las monjitas. Esa es la historia. Yo no sabía que después iba a tener tanto significado para mí. Claro. Y bueno, ¿y para qué pronuncie el nombre? Porque además es un nombre bonito. Lo que sucede es que Lilia, por ejemplo, es el plural de Lidio. No hay ningún santo. Y bueno, al momento del bautismo me pusieron otro nombre antes de Lilia, que no se lo voy a decir porque yo no estoy en confesiones. Porque además tampoco va con mi personalidad. Y sobre todo para que no me vayan a decir ustedes en la calle, Adiós, pasum. Pero tú no has hecho ningún voto. No, 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 yo nada más. No, hombre, no voto ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD. Cuando era niño... Cuando era niño... Cuando era niño... Gracias por ver el video.